Y llegó el momento esperado, abriendo la final de la categoría AA, la reina del estado de Chiapas, María Teresa I, una vez más con excelente atuendo lleno de artesanía chiapaneca, para que inmediatamente después desfilaran los cuatro grandes finalistas del segundo torneo nacional de feria, la charrería nos une categoría AA. Ellos son nada menos que Rancho Laurel, los campeones defensores del 2013, así mismo Rancho San Rafael, de la familia Castillejos, seguidos de San Nicolás de Bari, del estado de Jalisco, de Don Fermín Delgado, y para cerrar, los cuatro grandes, nada menos que el Ayate de Comitán, de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Nos damos a las acciones deportivas, donde el encargado de abrirlas, es nada menos que Don Manuel Bermúdez Albores, quien arranca desde el partidero con su cabalgadura, para que a la base de 20 agregara 14 metros en dos tiempos, y así obtener 11 de la punta. Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero, observen como se acomoda cargado a la línea del lado derecho de sus pantallas, pero deteniendo perfectamente para llevarse 14 en dos. Tenemos el primer lado de tres, y desafortunadamente no obtuvo medios, con lo cual llegó a 36 unidades, pero con 5 de infracción abrieron con 31. Por su parte, Rafa Castillejos, montado en esta excelente cabalgadura, arranca más recio para dejar mejor huella, sin embargo no tiene tanta suerte, ya que la cabalgadura se le frena un poco al momento de entrar al rectángulo. Aquí lo vemos con el ángulo desde el partidero, como deja excelente huella de 10 metros en un solo tiempo, para obtener 8 adicionales. El primer lado de tres, el segundo de dos, el primer medio de dos y el segundo de uno, para obtener 36 unidades, pero con 3 de infracción abrió con 33 puntos, trepándose un poco los charros de Rancho San Rafael de la familia Castillejos. Y ahora nos vamos con San Nicolás de Bari, a disfrutar de la excelente cabalgadura, bien manejada por el campeón de cala de este torneo, nada menos que Fermín Delgado, quien ya se había llevado el individual con esta poderosa cabalgadura, y aquí no se quiere quedar atrás, y deja nada menos que 18 metros en tres tiempos, para obtener 14, nada más en el movimiento de punta. Rebasando la línea de los 90 metros, aprovechando el excelente piso que Marco Borrás logró para la presentación del segundo torneo nacional, la charrería nos une. Don Fermín Delgado agregó el primer lado de tres, el segundo de dos, y observen los dos medios, con dos adicionales cada uno de ellos, para llegar a 43 muy buenos puntos, teniendo tan solo dos de infracción, así que San Nicolás de Bari toma la delantera con 41 puntos. Y nos vamos con el campeón del estado de Chiapas, en lo que se refiere a la cara de caballo, Luis Ignacio Avendaño, montado perfectamente en esta cabalgadura, que deja 14 metros en tres tiempos, para que a la base de 20, sumara 10 de la punta, dos de cada uno de los dados, no se entienden los medios, por lo que obtiene solamente 34 buenos, se hace acreedor a tres de infracción, abriendo con 31 puntos. Así que, las cosas muy parejas de no ser San Nicolás de Bari, pero nos vamos a los piales, donde nada menos que César Guerrero, abre por Rancho Laurel, y en la tercera oportunidad, cuaja pial remunerado hacia adelante de 20, con 4 por el relleno de madera, para 24 unidades. Mientras que Pablo Jiménez, por Rancho San Rafael, no tiene suerte de cuajar, al igual que Hugo Soltero, de San Nicolás de Bari, pero José Guadalupe Benítez, se luce enormemente, y toma la delantera, para el Ayate de Comitán, obteniendo 20 puntos en cada uno de sus aciertos, en la primera y segunda de sus oportunidades, falla el tercero, pero ya dejaba al equipo con muy buena calificación, obteniendo 71 puntos, y por supuesto, tomando la delantera. Nos damos al coleadero, donde abre Manolo Bermúdez, con media derecha de 10, en su primera oportunidad, y fue el mejor del equipo, con 28 unidades, mientras que su señor padre, Don Manolo Bermúdez, Obtiene media derecha de 10, con 1 de distancia, en la tercera oportunidad, y aporta nada más 17, en sus 3 derribes. Mientras que Esteban Solís, abre con redonda derecha de 12 y 1 de distancia, para 13 puntos, para 18 totales, obteniendo 63 de la faena, y cerrando el ruedo con 118. Nos damos a Rancho San Rafael, donde Rafa Castillejos, logra redonda derecha de 12, en su segunda oportunidad, al filo de los 60 metros, y 17 en sus 3 derribes. Sergio Granda, lo mejora con 19 unidades, abriendo con esta media derecha de 10, y Néstor Guzmán, fue el mejor del equipo, y se llevó la quiniela, derribando 3 medias derechas. Aquí tenemos la segunda de sus oportunidades, sin adicionales por distancia, pero ya llevaba 20 en los 2 derribes. Y se luce en la tercera oportunidad, con media derecha de 10, 2 de distancia para 12, y aunque tuvo 2 de infracción por encorvarse, acumuló 30 puntos, de los 66 que obtuvieron, para cerrar el ruedo con 99. Por su parte, Pepe Ibarra logra media derecha de 10, con 1 de distancia para 11, y 16 en sus 3 derribes. El joven Jorge Márquez, obtiene también media derecha de 10, con 1 de distancia en su segunda, y 19 en sus 3 oportunidades, y Fermín Delgado fue el mejor del equipo, luciéndose con media derecha de 10, 2 de distancia para 12, y 28 de los 63 que obtuvieron en total, para cerrar el ruedo con 104. Nos damos con Ricardo Zamudio, el nuevo integrante del Ayate de Comitán, quien logra media derecha de 10, con 1 de distancia para 11, y 17 en sus 3 derribes. Mejorado por Absalón Pulido, quien logra 12 en su primera oportunidad, redondeando perfectamente al toro, para obtener 20 unidades. Y el mejor del equipo fue Oscar Sazo, con 28 buenos, para obtener 65, y mantener la distancia con 136 unidades, no dejándose de sus demás adversarios.